Este sábado 29 de abril disfruta del segundo paseo de carnaval a partir de las 7 de la noche en Avenida Central e Independencia y a las 9 de la noche disfruta de la presentación musical de Nicole Gatti en la Plaza Cívica Municipal. Carnaval Tuxpan 2017, de todos el mejor, no te lo puedes perder.